¿Qué es lo que se está haciendo en la región? Es un trabajo en conjunto que siempre hacemos y es algo que siempre venimos hablando desde nuestro gobierno con nuestro gobernador Alberto Bertiné, como también ahora con nuestro vicegobernador Pedro Pesati, de trabajar en toda la región sin tener diferencias políticas que nunca la hemos tenido, acompañada a todos los diferentes intendentes, sea en el partido político que sea, siempre estamos acompañando. Así que bueno, en este caso, acompañando a Marcos, que bueno, por ahí me gustaría que lo haga un poco él de nuestra región y de su pueblo, especialmente de Maquinchao. ¿Se plantean alternativas de producción y siempre el sueño de, digamos, proyectar la zona y su pueblo hacia otras posibilidades como las turísticas? Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradecerle a la diputada Recal, vicegobernador Pedro Pesati, por recibirme y acompañarme en las distintas gestiones para mi localidad. Siempre digo que resalto el acompañamiento que tengo de este gobierno provincial, a pesar de ser de otro signo político, me he sentido respaldado totalmente en estos años de gestión que llevo. Y sí, planteando necesidades y viendo otras posturas que podemos llevar para nuestra localidad, ¿no? Bueno, nosotros somos el nexo por la ruta 5, el ingreso al Caín de la meseta Samancura, una alternativa importante para nosotros es el turismo. Todos sabemos que en los próximos dos años o menos se va a llegar con la ruta de la traza 23 a San Carlos de Bariloche y una alternativa para nuestra región va a ser el turismo, la cual nos tenemos que ir preparando. Pero bueno, son distintas alternativas dentro de la minería, también como decía la diputada Recal, que vamos a ir llevando adelante para después plasmarlo dentro del seno del ente de la región sur, que es la entidad madre que agrupa toda la región sur. Sí, efectivamente, esos sueños inorganatados de infraestructura complican las posibilidades de concreción. ¿En qué se está preparando o cuáles son los proyectos en vías de preparación más o menos inmediata frente a esta posibilidad que hable la traza de la ruta 23? Nosotros la mayor demanda que tenemos y que nos va a llevar a futuro con la traza de la ruta 23, tenemos que hablar del tema de electricidad y el tema del gasoducto. Proyectos muy ambiciosos, pero que no tengo duda que con el acompañamiento del gobierno provincial esos proyectos van a ser plasmados en nuestra región. Gracias por ver el video.